¿Cómo se dio la amistad entre ustedes dos? ¿Qué están haciendo? ¿Vas a hacer un collab con Julie o algo así? Simplemente pues estamos aquí festejando un evento, aquí un nuevo launch que estamos teniendo, pero pues no se puede dar muchos detalles sobre nada, ni mucho comentario. Oye, la gente a lo mejor va a criticarlas a las dos porque están juntas, ya que... La gente critica todo, la gente critica todo, así que pues no nos importa eso. ¿Tú cómo te sientes ahorita con lo de tu caso legal, Julie? ¿Qué puedes comentar? Desafortunadamente ahorita no puedo comentar en eso, pero cuando sea el tiempo sí lo voy a hacer. ¿Qué le deseas a tu ex pareja en esos momentos que como que quiso ponerte mal con la gente? No importa lo que diga la gente, no me interesa, pero que les vaya bien a todos. ¿Qué le puedes decir? Sí, ahorita nomás estoy enfocada en cuidar a mis hijos, que vivan bien mis hijos y que estén a gusto, que tengan lo que se merecen, porque es lo que importa. ¿Cómo están tus hijos? Mis hijos están muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo se sienten ellos al respecto de todo? Pues ellos están pequeños, pero están bien. Vimos que Sabas acercándote a la iglesia con la esposa del señor Papatí. Hemos sido a la iglesia, siempre hemos sido a la iglesia. También mis hijos, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Que ven mucho de Dios. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Hasta luego.